Saludos, hoy estoy contentísima, estaba deseosa ya de estar en mi taller y estoy complaciendo a un amigo venezolano, Luis Enrique Campos Parra. Estamos próximos a la semana del amor y la amistad y quiero hacer videos de piezas con corazones correspondientes a esta semana para que puedan tener más venta en la joyería que hacen con este motivo. Y voy a trabajar con monofilamento o hilos de pescar. Estoy utilizando el de 8 libras. En este momento corté un metro, un poco menos, un poco más de una yarda. Voy a utilizar rondeles de tamaño número 6, pero estos rondeles de cristal pueden ser bolitas, pueden ser bíconos, cualquier piedra que tengan en 6 milímetros. Voy a utilizar estas bolitas que son 3 milímetros, alambre número 18 de la Maris Viken Gauco en Ponce en Puerto Rico y alambre número 20, un alfiler o jetpin de joyería, un pedacito de canena y vamos a comenzar a hacer un corazón tejido. Es el más sencillo que puedo hacer. Tomo el hilo a la mitad y voy a depositar 3 bolitas, es que usualmente hago esto con bíconos, 3 de los rondeles, y voy a depositar un cuarto rondel. Esto es muy bonito para rige, va a quedar pequeñito. También lo pueden usar en llaveros o colgantes para carteras. Y el cuarto rondel vamos a cruzarlo. Cruzarlo es colocar el hilo, miren, una punta aquí, y cruzar la pieza con el rondel. Cuando ustedes ven los esquemas o patrones de estos corazones en internet, y se ve que se cruzan los hilos, es de esta forma que se hacen. Ahora voy a colocar en este lado del hilo 3 de los rondeles. Vamos a cogerlo en las manos para que se me haga más fácil. Los voy a depositar por uno de los lados, los 3. Y una vez ya los tengo depositados, voy a pasar un cuarto rondel y voy entonces a cruzarlo. Este sería el cuarto. Y voy a cruzarlo como indiqué ahorita. Aquí voy a cruzar. Vamos a ver de qué forma lo hago que lo puedan ver. Y alo los dos hilos a la misma vez. Ya aquí tengo lo que sería la primera parte de mi corazón, el primer lado. Quiero que lo vean para que vean cómo queda esto. Vamos a apretar estos hilos. Y miren, esta sería una de las partes del corazón. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a depositar dos bolitas en este lado, dos de los rondeles. Uno. Y dos. Y voy a depositar un tercero, que es el que va a ir cruzado. Un tercero. Se lleva 11 un lado y lo vamos a hacer doble. Así que van a ser dos corazoncitos de 11 rondeles cada uno. Cruzo. Aquí. Y ya aquí yo tengo formado mi corazoncito. A ver si lo pueden ver aquí. Y es importante, miren dónde están saliendo los hilos, que nosotros para poder cerrar este corazón, vamos a apretar bastante estos hilos y vamos a lo que se llama encontrar hilos. Voy a sujetarlo aquí de esta forma. Y encontrar hilos es, tengo un hilo aquí y tengo que llevar este hilo a ese lado para poder anudar y cerrar. Y lo voy a hacer pasándolo por los rondeles que tengo más próximos a ese hilo. Dando la vuelta por todos estos rondeles hasta que llego aquí, que ya sería el centro. Aquí. Y ahí voy a amarrar fuerte, hacer un nudo. Simplemente coloco mis dedos y hago un nudo. Primero sencillo y luego encima hago otro. Aquí. Y voy a cerrar fuerte. Ven de esta forma. Aquí como queda. Voy nuevamente a hacer otro nudo. Y cierro. Fuerte. Ya aquí si quieren pueden hacer uno más. Yo con dos siempre lo dejo de esta forma. Tienen el corazoncito formado y voy a cortar los hilos pegaditos. Yo ya tengo por aquí un corazoncito hecho. Lo había hecho ya con anticipación. Y este lo voy a estar uniendo a el anterior. Y voy a utilizar otro pedacito de hilo. Más o menos una yarda. No es tanto lo que se lleva. Fíjense que sobró. Pero uno para evitar que se vaya a quedar corto. ¿Verdad? Siempre corta un poquito más. Vamos a cortar aquí. Y vamos a colocar una bolita de las doradas que tengo de 3 milímetros. Ahí voy también a utilizar. Se me había olvidado unas más pequeñitas de 1.5 milímetros. Que las voy a estar utilizando después para hacer el mango del corazón. Y aquí voy a pasar. Fíjense que deposité la bolita en el hilo. Lo voy a llevar a la mitad. Y voy a agarrar mis dos corazoncitos en la misma posición. Y voy a pasar aquí en este rondel una de las puntas de los hilos. Aquí de esta forma. Y la voy a sujetar. Y voy a agarrar la otra punta. Y voy a pasarla en el corazón. En el otro corazón. Vamos a soltarlo aquí. Pero en el mismo rondel. Que la pasé en la misma posición. En el rondel que está en la misma posición. Y voy a alar los dos hilos. Aquí de esta forma. Y voy a llevar estos hilos hasta la mitad. Hasta el centro. Miren donde quedaría esa bolita escondidita. En el centro del corazón. Y ahora ya tengo mi corazoncito aquí formado. Y voy a comenzar a lo que es coser. Y lo voy a hacer pasando una de estas bolitas. La voy a cruzar. Igual que enseñé con los rondeles. Cruzo la bolita. Y lo transparente. Como estoy trabajando un poquito lejos de ella. Se me hace un poco difícil cruzar. Aquí cruzo. Y aquí. Fíjense que esta bolita va a quedar en el mismo centro. Uniendo los corazones. Paso nuevamente el hilo por el rondel. Paso la otra punta del hilo. Por el rondel que le queda más cercano. Aquí. Vamos a ver. Tengo que cortar esa punta porque no está muy derechita. Y aquí. Halo. Y nuevamente voy a cruzar otro de las bolitas doradas. Vamos a eliminar aquí esta puntita que está feita. Cruzo otra de las doradas. Y así yo voy a continuar cruzando bolitas alrededor del corazón. Para ir cosiéndolo y uniéndolo. Sus dos partes. Crucé. Halo. Miren como es que va uniendo. De esta forma. Y nuevamente voy a bajar. Aquí a este rondel. Aquí. Saco. Más abajo. Hago lo mismo en este lado. Lo entro por aquí. Ahí se fue por otro lado. Aquí. Lo calo. Y voy a seguir haciendo el mismo paso. Cruzando bolitas doradas alrededor de todo el corazón. Hasta que llegue a donde empecé. Ya he dado la vuelta cosiendo los dos corazones. Fíjense como esto va quedando. Voy a hacer ya un último. Que es. Tengo los hilos aquí. Y cruzo la bolita dorada. Una punta por un lado. Una punta por el otro lado. Paso la bolita. Hago las dos puntas a la misma vez. Aquí llevo hasta el centro la bolita. Y aquí voy a pasar nuevamente el hilo por el ronder más cercano. Aquí de esta forma. Y hago lo mismo al otro lado. Ya aquí yo llegué a donde comencé. O sea que tengo depositada dentro del corazón una bolita dorada. Que fue la primera que puse. Y lo que voy a hacer entonces en este momento. Mirenlo aquí como queda el corazoncito. Queda muy muy delicado y bonito. Tengo un hilo a un lado y el otro al otro. Y aquí adentro fíjense que está la bolita dorada. Con la que comencé. Yo voy a pasar con este hilo por esa misma bolita. Y la voy a cruzar nuevamente con los dos hilos. Esto para reforzar. Voy a hacer lo mismo con el hilo que ya tenía a este lado. Vamos a ver. Es este. Y lo paso por esa bolita adentro. No, aquí no pasó. Aquí está pasando. Y una vez yo saco ese hilo. Voy a depositar en uno de los lados. Miren aquí el corazoncito ya. De estas bolitas súper pequeñitas que tengo aquí. Pueden hacerlo también con mostacillas. Se me viraron. Y voy a pasar algunas 7 u 8. Esto depende del tamaño que ustedes desean el manguito del corazón. Vamos a ver cómo me queda con algunas 7 u 8. Las voy a depositar. Deposité 15 bolitas. Fíjense que en uno solo de los lados del hilo. Y ahora voy con el otro hilo a cruzar todas esas bolitas. Esto es para hacer el mango. Las voy a ir cruzando poco a poco todas. Vamos a ir poquito a poco. Pasando el hilo por todas las bolitas. Así van saliendo al otro lado. Y cuando ya las he pasado todas. Voy a ir halando estos dos hilos. Voy a acomodarlos aquí en el centro. Voy a ir halando. Y uno de los lados nuevamente voy a pasarlo por la bolita que está en el centro del corazón. Y aquí voy a ir halando, halando. Hasta que esté formadito ya el hangle. O la parte de arriba donde vamos a agarrar este corazón a la cadena. Y aquí vamos a amarrar nuevamente con dos amarres fuertes. Ya aquí miren cómo queda el corazón de bonito. Dos amarres, dos nudos. Y cortamos los hilos lo más pegaditos adentro posible. Y ya aquí está listo el corazoncito. Queda precioso. Voy a hacer una... Ya yo tengo hecho una cadenita aquí en el engarce sencillo. Voy a demostrarle cómo se hace. Porque es sumamente importante que los ojitos o ojales de el engarce sencillo queden del mismo tamaño. Y esto lo logramos haciendo una marca en nuestra pinza. Una vez tenemos ya marcada nuestra pinza. Nosotros medimos el alambre en la pinza y doblamos en el tamaño en que tenemos la medida. Y vamos nuevamente a la medida en el alambre. Y lo llevamos hasta el frente. Y miren qué bonito. Queda súper redondito el ojito o engarce sencillo. Y aquí nuevamente hacemos lo mismo. Marcamos aproximadamente donde tenemos la medida en el alambre. Sujetamos el ojito abajo. Doblamos hacia nosotros. Y vamos en la marca nuevamente hacia el frente. Y queda un ojito que puedes ver. Y uno del otro lado. Si lo llevamos así. Quedan perfectos del mismo tamaño. Pero es importante que debemos saber que tenemos que ponerlos. Ven que los otros también están iguales del mismo tamaño antes de cerrarlos. Y se hace de esta forma así porque yo quiero un movimiento en mi cadenita. Voy a hacer nuevamente uno. Mido en la marca del alambre, de la pinza. Voy a la marca en la pinza con el alambre. Lo llevo hacia el frente. Bajo la bolita. Mido aquí aproximadamente. Corto. Y puedo doblarlo con mi mano. Puedo hacerlo también con la pinza. Hacia atrás o hacia el frente como tú más cómodo te sea. Y los llevas redonditos hacia el frente. Abres y colocas aquí. Ya tengo mi cadenita completa. Engalcé 12 de las bolitas de 6 milímetros para cada lado. En una de las puntas con la ayuda de un head pin. O alfiler de jodería. Y una de las bolitas que usé para coser el corazón. Voy a hacer nuevamente otro engarce aquí. Para ponérselo al final. En la cadenita. Aquí. Voy hacia el frente. Antes de cerrarlo. Voy a colocarlo en un pedacito de cadena. Ustedes deciden el largo. Esto le da la opción a la persona. De que se coloque el largo que quiere. Del collar. En su cuello. Esto va a ir aquí a uno de los lados. Y podemos. O entrar aquí. El corazón. Yo en este caso con alambre número 18. Voy a cortar un pedazo de 3 pulgadas. Estos son 8 centímetros. Y voy a hacer otro corazoncito. Voy a tratar de ir a la mitad. Para hacer un doblez. Sería más o menos aquí. Y aquí con la uña. Voy a marcar. Verifico que esté igual a ambos lados. Y voy a entrar mi cadenita. Aquí. Antes de hacer el corazoncito. Y voy aquí. A hacer un espiral. Bien pegadito en la punta de mi pinza. Voy a hacer un círculo. Y una vez tengo ya el círculo. Voy a ir formando un espiral. Y voy a hacer un pequeño corazón. Aquí de esta forma. Ustedes deciden el tamaño. Si lo quieren más grande. Lo pueden hacer más grande. Yo lo quiero bien pequeñito. Vamos a sacar esta de aquí. Porque aquí va esta. Y entonces coloco aquí nuevamente. Y hago la otra parte del corazón. Haciendo mi ojal pequeñito aquí. Y envolviendo. Para formar un espiral. Vamos a hacerlo con la pinza forrada. Y una vez ya lo tengo del mismo tamaño del otro. Empiezo a formar mi corazoncito. Como les dije a ustedes. Depende del tamaño en que lo quieran. Aquí. El alambre 18. Por ser un alambre fuerte. Para conservar su forma. Si ustedes de cualquier forma piensan que se puede abrir. Pueden amarrarlo en el centro. Y aquí. A un lado. Voy a cortar esta cadena. En algunos 10 o 11 eslabones. Voy a colocarla en uno de los lados. Aquí. Abro para colocar. Y en el otro lado voy a hacer un pequeño cierre. Con el mismo alambre número 20. Aquí coloco mi cadenita. Y en el otro lado. Con el alambre número 20. Te voy a hacer un pequeño ojito. Aquí. Una cerradura muy simple. Y aquí. Voy a doblar. Depende del tamaño en que ustedes les guste. Aquí. Y corto. Más o menos. Por aquí. Y entonces. Esto ya va a ir directamente. A mi cadena. Y. De esta forma. La coloco aquí. Cierro. Y la persona. Tiene la oportunidad. De enganchar. La. El cierre. En cualquiera. De los eslabones. De la cadena. Y así. De esta forma. La coloca. De largo que quiera. Espero les haya gustado. El corazón queda hermoso. Les invito a que se unan a mi grupo en Facebook. Daisy Ramos. Cursos de alambrismo y bisutería. Que me sigan en las redes sociales. Like and share. Edito arriba. A este video. Y muy, muy importante. Por favor. Suscríbanse al canal. No les cuesta nada. Y me ayudan. A poder seguir haciendo estos videos. Gracias. Nos vemos en un próximo video.